¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al tutorial número 41 del curso de jQuery. En este tutorial vamos a ver el YGetSlider de jQuery UI que nos permite crear controles deslizables para poder especificar algún tipo de valor. Por ejemplo, puede ser el control de volumen, el control del tono de un determinado color, establecer rango de números, etc. Se puede utilizar en varias aplicaciones. Bien, ya tengo acá nuestro archivo básico y vamos a empezar creando un div, el cual va a actuar como contenedor del slider. Y a este div le vamos a asignar un ID que le vamos a colocar, por ejemplo, volumen. Con esto ya tenemos asignado nuestro div, no le colocamos nada dentro y vamos a nuestra función ready. Dentro de nuestra función ready vamos a seleccionar a este elemento a través de su ID volumen y vamos a llamar al método slider. Y damos en punto y coma. Con esto ya tenemos listo nuestro slider. Si vamos y guardamos, vamos a nuestro archivo, vamos a ver que tenemos ya nuestra barra de control que nos permite desplazar a manera de volumen un controlador, el cual está ya establecido por jQuery UI. De esta manera sencilla, podemos también añadir más configuraciones. Para eso siempre nos vamos a dirigir dentro del paréntesis del método. Vamos a abrir y cerrar llaves. Y acá vamos a colocar las distintas opciones que nos ofrece Slider u otro YGET que estemos utilizando. Siempre consultar la documentación de jQuery. Vamos a colocar aquí Range. Range vamos a colocar a True. Con esto estamos diciendo que vamos a manejar rangos. Y vamos a establecer un mínimo con min. Vamos a hacer un rango mínimo de 0. Y un rango máximo de 500. Y también necesitamos establecer unos valores iniciales. Así que vamos a colocar Values. Dos puntos. Y en formato Array vamos a abrir y cerrar corchetes. Corchetes. Y vamos a colocar el rango que va a arrancar mínimamente. Que será 75. Y por ejemplo 250. Con esto ya lo tenemos. Y si guardamos. Y actualizamos. Vemos que tenemos dos controles. Donde ya está establecido un rango. Que era de 75 y 250. Pero que también teníamos un rango mínimo de 0. Y un rango máximo de 500. Según colocamos acá arriba. Para obtener los valores actuales del slider. De los controles. Vamos a utilizar el método slide. Dos puntos. Este método se ejecuta cada vez que nosotros movemos alguno de los controles. Acá vamos a crear una función. Que le vamos a pasar dos variables. Lo que es el evento. Y una variable UI. Dentro de la función nosotros podemos ya realizar las distintas operaciones que necesitemos. Según nuestro diseño. En este caso vamos a mostrar en esta misma página. Vamos a mostrar los valores de cada rango en párrafos. Así que voy a crear un párrafo. Con un ID. Que llamaré rango A. Y voy a multiplicarlo por dos. Y el último voy a llamarlo rango B. Y acá adentro simplemente vamos a seleccionar. Primeramente a rango A. Punto. Y utilizamos el método text. Y vamos a llamar a la variable UI. Y al método values. Como estamos utilizando un rango. Estamos utilizando dos controles. Cuando utilizamos dos controles. Vamos a utilizar un array. El cual va a referenciar a cada control. El primer control que tenemos al lado izquierdo. Está en la posición 0. Y el control al lado derecho. Está en la posición 1. Entonces vamos a hacer. Para el primer control. Que está en la posición 0. Y voy a copiar este mismo código. Y cambiamos por B. Y en la posición 1. De esta manera. Conforme yo vaya deslizando los sliders. Se me va a mostrar en dos párrafos. Los rangos. Y el valor actual que tiene cada control. De acuerdo a lo que vaya moviendo. Esto en tiempo real. Si guardamos. Y actualizamos. Ahora si empiezo a mover el lado izquierdo. Vemos que salen los párrafos. Y vemos que va cambiando. La posición. Vemos que va cambiando. El valor. De cada uno. De igual forma. Pasa con el control. Derecho. De esta forma. Podemos ir capturando. Las posiciones que tiene. Un slider. Hay muchas más opciones. De configuración. Como siempre. Pueden consultar. La documentación. De jQuery UI. Bien amigos. Con esto. Hemos llegado. Al fin. De este tutorial. Sin antes. Mostrarles. Un otro ejemplo más. Que se puede realizar. Con slider. Y un poco más. De programación. De javascript. Y jQuery. Acá tengo. Control volumen. Que es un script. El cual. Me permite. Realizar. El control. Del volumen. De audio. Del sistema. Y a la vez. Reproducir un archivo. De música. MP3. Esto. No lo vamos a ver. Porque es un poco más. Avanzado. Ya que acá. Manejamos. Javascript. Y también. Algunas funciones. Propias. De html5. Vamos a ver. Cómo funciona. Acá. Tengo ya. El archivo. Ya está reproduciéndose. La música. Y si. Aumento. El volumen. Con el slider. Vemos que aumenta. Y también. Disminuye. El volumen. Bien. Con esto. Finalizamos. Este código. Estará también. En la página. Arielmax.com.ar Así que ustedes. Van a poder acceder al código. Van a poder modificar. Y también. Utilizarlo. En alguno de sus proyectos. Bien amigos. Nos vemos. En el siguiente. Tutorial. Bien. Gracias.